Rubén Tealdi cuando hablamos de Rubén Tealdi nosotros aquí en Victoria por lo menos lo asociamos con el tema de los vinos si vamos a Rosario seguramente lo asociarán con el tema de la publicidad y de todo el mundo de la gráfica pero bueno, para nosotros los victorienes yo decía voy a charlar con Tealdi y me decían bueno sí, que está con un nuevo emprendimiento de los vinos, no queríamos charlar contigo Rubén sobre esta nueva faceta por lo menos para los victorienses que es de la mano del dibujo en la que te estamos conociendo ahora, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola Ricardo, hola a todos sí, es cierto el tema de los vinos sigo estando todavía ligado a esta actividad porque tenemos con un amigo un nuevo emprendimiento incipiente todavía pero de alguna manera sigo ligado al tema pero sí es cierto que aquí en Victoria se me conoce como el viñatero como el de los vinos y en realidad fui soy y creo que seré toda mi vida un publicista o un pseudo comunicador esa fue la actividad que siempre desarrollé y dentro de esa actividad porque es tan amplia dentro de esa actividad lo mío fue el dibujo la imagen y claro estando en Rosario ahí teníamos una agencia de publicidad y mi actividad mi trabajo fue siempre dibujar todo lo que tengo que ver con la imagen porque he pasado por todo por el dibujo animado por la ilustración por la fotografía por la edición de videos en aquel momento por la escenografía también o sea que todo lo que tenga que ver con la imagen estuvo ligado a mí y fue mi profesión digamos y te reencontraste ahora nuevamente con por lo menos con más disposibilidad de disposición de tiempo con el dibujo claro claro bueno se sabe a qué pintor es que yo me desprendí del del viñedo aquel de la Paula este y entonces eso me posibilita este rescatar aquello del dibujo que lo tengo desde siempre como decía desde los seis años que empecé a dibujar que me di cuenta que podía dibujar este y después eso fue fui progresando en ese en ese en ese aspecto así que y ahora lo retomo bueno un poco la pandemia un poco el desprenderme de de la vitivinicultura en parte digamos así que ahora lo estoy haciendo todo el día prácticamente todo el día yo te sigo en instagram ahora mientras estamos charlando están saliendo parte de los dibujos que estás realizando ¿qué técnicas estás utilizando Rubén? ya bueno inclusive las técnicas las he probado a todas pero ahora me estoy estoy trabajando en lo más simple me parece a mí lo más cómodo en este momento para mí que es el lápiz papel y lápiz el lápiz directamente lápiz el color también lo hago uso la la pantalla para colorear en photoshop trabajar en esos programas que también la acuarela ese tipo de cosas pero lo que se está viendo seguramente o lo que se está compartiendo ahí con la gente así que bueno me siento muy cómodo y estoy haciendo eso soltándome cada día un poquito más y aprendiendo ahora que estoy prácticamente todo el día trabajando en eso participando en algunas muestras haciendo cosas que a mí me gustan que me parece que puedo rescatar algo para seguir con esto y lo voy haciendo así que contanos un poquito sobre el proyecto este de la película que me enteré que estás trabajando desde tus dibujos también para una producción francesa claro sí bueno esto es a partir de que uno va publicando y compartiendo lo que uno va haciendo este surgió la posibilidad de trabajar para para una futura película sí para Francia para una futura película de animación este que es bastante importante muy interesante muy linda muy divertido hacerlo porque era una de las cosas que seguramente ahí deben estar se debe estar compartiendo alguna imagen este era una era una cuenta pendiente dentro del dibujo era una cuenta pendiente que yo tenía para conmigo que era de incursionar un poco esto del cómic de la historieta y esto si bien no es una historieta no es un cómic pero está bastante cercano y ligado en realidad es la parte previa a la película o sea yo no estoy haciendo animación por supuesto lo que estoy haciendo ahora es lo que se llama storyboard que es contar eso que está escrito en un libro o en eso que se ha escrito darle imágenes y dibujar cada escena digamos las escenas puntuales así que son unas 100 páginas de 3 dibujos cada página y bueno me mantiene entretenido bastante entusiasmado por momentos bueno no es grato porque hay cosas más difíciles que resolver pero lo mismo sigue siendo muy apasionante hablábamos fuera del micrófono de que lindo que cercano es todo esto por ejemplo al mundo de la historieta que nos toca tanto en el corazón especialmente yo creo que a todas las generaciones pero principalmente a los que superamos ya los 30, 40, 50 años donde ha tenido una la Argentina ha sido pionera donde ha habido tantas tiras que nos han marcado que lindo poder desarrollar eso que es tan aparte que es muy lindo nos retrotrae a una época muy hermosa si muy linda las siestas en realidad yo cuando era chico no hace mucho no consumía ni el Tony de Artañán ese tipo de revistas si el Sanero Solitario Red Reader esas revistas que venían en color y que creo que eran centroamericanas o una cosa así pero sí por supuesto evidentemente eso te queda y y poder este transcurrir por por esos por esos momentos es lo que seguramente ahora la historieta es de un mundo que yo digo que esto es una industria que está creciendo muchísimo y siendo muy demandada sobre todo el dibujo animado bueno el cómic también la revista yo veo que en Europa se consume mucho pero pero si la animación el dibujo animado todos vemos como como se está desarrollando que las animaciones hoy son prácticamente figuras humanas y y hay tanto consumo de eso si vemos los canales de los chicos este todo el día todo momento 24 horas y eso hay que producirlo y y y yo entonces entiendo que que hay mucho mucha demanda y mucha producción de eso así que este bueno yo estoy conforme haciendo esto recién empiezo en mi primer en mi primera experiencia en este en este campo pero bueno me siento cómodo y y me gusta me gusta mucho y yo pensaba este te escuchaba de esto te escuchaba con el entusiasmo que vos hablábamos de este tema y y me imagino muchos chicos acá de Victoria por ejemplo que están seguramente dibujan que han le gusta le gustaría incursionar en el tema del dibujo y bien como decía hay un terreno ahí en el que puede haber una beta para desarrollarse profesionalmente o para hacer un hobby que pueda dar un paso más allá mira Ricardo este yo precisamente lo 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 traía a esto de de hacer esto y de esta experiencia y todo esto porque si en verdad me siempre pienso y vamos a aprovechar este momento para invitar a los jóvenes chicos o grandes que o grandotes como yo que se han quedado con esa con esa idea con esa deuda que siempre se puede hacer de a mí lo que me gustaría es pienso eso como vos debe haber tantos chicos este y personas o gente que 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 tal vez tienen ese fuego de y esas ganas de dibujar y hay mucho y estoy seguro que hay muchos aquí en Victoria que a lo mejor no tienen la posibilidad porque o porque no porque el dinero no alcanza para comprar ciertas cosas o porque o porque no hay una mesa en casa una comodidad digamos como para que el chico pueda y entonces queda desanimado y entonces bueno se dedica a otra cosa y eso pasó y a lo mejor se podría aprovechar entonces yo que me gustaría por lo menos algo muy pequeño que contactarme con ellos que me vean que me llamen este que se puede que no es necesario tanto que se puede este y que que me llamen que me llamen porque a mí me gustaría echarle leña a ese fuego y y es posible y hay y y es y es tan apasionante y además desde el punto de vista del negocio bueno yo no sé hacer negocio pero pero si hay con el mundo y y sabemos que nuestros que nuestros precios son están bajos por lo tanto es conveniente trabajar con los argentinos a nosotros nos viene bien y es una salida laboral interesantísima y y con infinito no tiene techo esto no tiene techo entonces que me gustaría a mí charlar con ellos con algunos de ellos que se acerquen este y que que podamos ayudarnos eso yo aprender y compartir y y entonces más yo te voy a es tan apasionante bueno también todo lo que sí yo te voy a dejar voy a si vos me lo permitís podemos dejar un número de teléfono que pueda salir también en esta nota para que la gente que esté interesada se comunique con vos y bueno cada uno pero sí 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 Ricardo por supuesto yo yo te lo digo ahora es 3436 que es la característica nuestra de Victoria 3436 445903 de todos modos si querés lo ponés ahí en pantalla para que quede el recordatorio este pero sí estaría bueno eso por lo menos que sea esta charla motive a alguien o que o que o que podamos sumar a alguien más porque ya te digo es posible hay mucho por delante es muy interesante no es fácil por supuesto hay que apasionarse hay que sentirlo pero como todas las cosas así que sí me gustaría eso me gustaría mucho Rubén fue un gusto el charlar con vos en esta en esta jornada lo mejor nos vamos a volver a encontrar seguramente nos cruzamos ya no tanto en la calle no parábamos a charlar pero bueno será a través del Zoom creo que de un poquito se van liberando otras actividades va a ser muy lindo charlar contigo sobre tantas iniciativas que siempre tenés te mando un abrazo sí señor sí señor no pariós no pariós no pariós ni no pariós no pariós Gracias por ver el video.